Polémica, la Minyamal, Kun Agüero, Dembele, Iniesta y mucho más. Vamos. Empezamos y entramos con toda la actualidad del Barça aquí. Y es que como vemos en pantalla, es una imagen de la Minyamal visiblemente con una expresión como en plan de molestia, tampoco de enfado, pero sí quizás como incomodidad por la situación. Y es que como sabemos en el último partido salió de cambio, fue la decisión que tomó Hansi Flick y hasta ahí yo creo que es parte del fútbol. A ver, obviamente es joven, no quiere jugar absolutamente todo, lo veo normal, pero sí que el míster hace bien también en hacer los cambios correspondientes porque se trata de gestionar la plantilla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en algo que puede ser una escena, como yo dije, o sea, normal, parte del fútbol, la caverna lo sobredimensiona y lo lleva a un extremo, como siempre, manipulando, mintiendo, tergiversando, diciendo que hay mal rollo entre la Minyamal y Hansi Flick, lo cual no es cierto. Porque tampoco vemos, por ejemplo, aspavientos o gestos, por ejemplo, de que lo está ignorando. Igual, siempre se saludan, se nota que hay un respeto por medio y simplemente puede ser la calentura del partido, que, insisto, es absolutamente normal. ¿Qué pasa? Que la caverna y todos los medios al servicio del club estado, lo que dicen es que la Minyamal está enfadado, que está harto, que no soporta la situación, que no se lleva bien con Flick y todo eso. Y me parece surrealista, porque al final tratan de desviar el enfoque. En vez de hablar de su equipo, de que no están jugando bien, de que no carbura, finalmente, a nivel colectivo, de que no encaja al final el fichaje de Mbappé, entre otras cosas, se enfocan justamente en esto, insisto, para desviar justamente la tensión y seguir atacando al Barça. Así que, de mi parte, digo que no hay que caer en esa trampa. Mi impresión es que todo bien con la Minyamal. A ver, no se puede hacer ni montar un drama por algo que es normal. O sea, distinto sería que fuera y, por ejemplo, pateara cosas, que tuviera actitudes que sí serían para criticar, pero no. Simplemente se sienta, luego podemos ver aquí que es Héctor Ford quien lo está consolando y listo. O sea, luego vemos que todo está bien. No es la primera vez que ha pasado, en algunos partidos también ha salido un poco molesto, pero, por ejemplo, lo mismo pasa con Lewandowski. Pero, claro, no conviene ahí montar cierto drama porque al final es un jugador más veterano, más experimentado, mientras que la Minyamal ahora mismo está en pleno auge y está siendo, por decir, el mejor de los mejores jugadores del mundo. Así que, algo que yo también comenté durante la Eurocopa es que ahí todo eran elogios, pero dije, hay que esperar a que vuelva con el Barça para ver cómo se comporta la prensa y ya vemos que se les nota el plumero. Cambiamos de frente ya a un ámbito más informativo y es que Chesney ha sido inscrito en la Champions, por lo que una vez que adquiera esa dinámica, ese ritmo de juego y competitivo, podrá disputar en caso de que se gane la titularidad. Así que veremos también qué es lo que pasa con la portería. Y, bueno, también Toni Joan Martí informa que Deco ya ha empezado a planificar la plantilla del Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada, entre renovaciones, salidas y fichajes y también añadía ciertas reuniones con agentes. Así que veremos qué es lo que pasa también con el fair play financiero. Eso va a ser clave, va a ser importantísimo para poder tener ese margen de movimiento y también con Nike, Barça Vision y demás ámbitos. Así que me parece bien que desde ya se esté trabajando el próximo mercado. Y no me imaginé volver a mencionar este nombre y es el del Kun Agüero por el siguiente motivo. Primero informa Sergi Zoulet, en Mundo Deportivo, que está reclamando 3 millones de euros en virtud de la resolución laboral tras su retirada por el problema cardíaco. Y aquí, más a detalle, más a profundidad, añade Sergi Dejoan, que ha demandado al FC Barcelona por 3 millones de euros en salarios impagos tras retirarse por problemas cardíacos y el club accedió a pagarle su primer año a través de un seguro. Pero la aseguradora se negó. O sea que aquí es más tema de la aseguradora. Y claro, al final, si el Barça confió en que vaya a realizar eso y finalmente no lo hizo, igual están en un problema en ese sentido. Alegando que la enfermedad ya existía, que lamentablemente pasó lo que pasó con el corazón. Pero bueno, lo importante siempre es la salud y ahora felizmente se encuentra bien. Y el entorno del Kun Agüero lo niega. Afirmando que lo que había sufrido en el Barça no está relacionado con el club. Y el entorno del Kun Agüero lo niega. Afirmando que lo que había sufrido en el Barça no está relacionado. Y al final el club no ha pagado hasta ahora. Por lo que el exfutbolista busca un acuerdo extrajudicial. Así que, más problemas económicos para el Barça. Porque si 3 millones de euros... A ver, en términos, me refiero de clubes que son trasatlánticos, puede sonar a poco. Pero creo que para nuestra situación financiera todo suma, todo resta. Así que ojalá se pueda resolver lo antes posible. Y este nombre también. Es que no me imaginé volver a hablar sobre Ousmane Dembéléz. Que vaya lastre deportivo y económico. Bueno, en fin. Yo he dejado por activo y por pasivo mi opinión en su momento. Respecto a que lo apoyé en un principio durante 2 años. O sea, aproximadamente 3. Pero luego uno se va enterando cosas que al final llevan a la conclusión de que lo mejor era una salida. Al final fue así. Y creo que fue lo mejor, insisto, para ambas partes. También informa Sergi Soule y dice que la sociedad Scores Sports Management reclaman 10 millones de euros en honorarios debido a la intermediación en el traspaso al PSG. Y aquí, o sea, dejan a entrever en caso de ser cierto. Claro, es que alguien hizo de intermediario y se llenó los bolsillos con ese traspaso. No dejan nombres, no dicen por qué parte, si es quizás por parte del club o quizás alguna gente. No lo dejan en claro, pero bueno, otro tema más que al final siempre está de por medio en este tipo de movimientos. Y justamente también, hablando del aspecto económico, en esa misma línea, Iván San Antonio informa que el Barça va a presentar un presupuesto de 893 millones de euros en la Asamblea de Compromisarios de cara a la temporada 2024-2025. Y esto sería importantísimo, o sea, sería un aumento respecto al anterior y ojalá que estas cifras puedan ser las presentadas de manera oficial. Habrá que esperar hasta esta asamblea para ver qué es lo que nos depara. Entramos en clave declaraciones y es que Lewandowski habló en rueda de prensa con Polonia y ojo porque ha dejado titulares bastante interesantes y dice El equipo está funcionando bien y estamos marcando muchos goles, lo cual es totalmente cierto. Y si bien no siempre el Barça gana con una goleada contundente, creo que hemos mejorado muchísimo a nivel de juego, de eficacia y esto se ve reflejado también en los últimos marcadores. Lo que nos hace lucir mejor a todos, tal cual. Mi trabajo dentro contribuye a mejorar mi desempeño personal. Hice algunos cambios en diferentes aspectos de mi entrenamiento y también tenemos muchos talentos en la plantilla. Y es que al final se trata de un complemento, de un colectivo y que cada uno se potencie, tanto en el individual como colectivo. Y aquí justamente habla sobre ello. Mi papel en el equipo es solo una parte del rompecabezas. Es que así Lewandowski está siendo vital ahora mismo en ataque, siendo el máximo goleador de Europa con 12 tantos por encima de Haaland que tiene 11. Es que ojo porque con 36 años lo que está haciendo tiene muchísimo mérito y habla muy bien también del trabajo de Flick. Chesney me dijo que el único club por el que saldría de su retiro es el FC Barcelona y al final lo hizo. Y estos son detalles que pueden parecer menores, pero es que yo los valoro muchísimo. Es una gran incorporación y es genial apoyando a los más jóvenes. Es que encima tiene un rol de líder nada más al llegar. Y esto también es bastante valorable y destacable. Su experiencia y personalidad son un gran activo para el equipo. Y es que esta experiencia, esta veteranía también nos viene muy bien porque tenemos una plantilla bastante joven. Entonces siempre y cuando tengamos a líderes positivos, bienvenido sea. Y si rinden a nivel deportivo, mucho mejor. Y la frase que he elegido es, la mejora individual proviene de la colectiva. Es que es así. Pueden haber muchas individualidades, pero sin una parte colectiva, sin un equipo trabajado. O sea, sí que pueden marcar diferencias, pero no se termina viendo justamente un bloque, un bloque compacto, un equipo mismamente. Así que me parece bastante interesante lo que dice Lewandowski. Lo han elogiado bastante también en Polonia porque antes era criticado y ahora al final ha revertido esa situación. Así que me alegra que le está yendo mejor. Es que realmente se lo merece. Porque como bien dice, está trabajando para ello y los objetivos se están logrando. Y ojalá que pueda mantener este nivel a lo largo de todo el curso. Y esto a mí me sabe mal, obviamente me entristece. Porque Andrés Iniesta, leyenda del FC Barcelona, es que del fútbol español también. Es un jugador mítico. De esos centrocampistas que ya no va a haber, que hemos sido afortunados y afortunadas de haber presenciado su época. Es que se va un gran profesional, una gran persona que se retira del fútbol. Y ojo porque va a empezar una nueva etapa. Y he hecho un resumen de su rueda de prensa aquí. Mi idea siempre era la de retirarme en el Barça. Pero creo que me fui en el momento indicado. Una lástima que no haya sido con ese triplete. Por aquella remontada de la Roma y tal. Pero bueno, el asunto es que se fue como una leyenda. Por todo lo alto. Y ganando dos títulos. Y ojo porque tenía fútbol también. Para más años. Me refiero en el Barça. Quería que la gente me recordara, aquí lo explica. Como un gran jugador y marcharme estando en uno de mis mejores momentos. O sea, no quería que llegue ese punto en donde quizás ya se veía que se tenía que hacer un cambio generacional. Y bueno, a partir de ahí, creo que ya es algo más personal. Que cada futbolista lo decide. Pero es bueno siempre saber retirarse a tiempo. Siempre tienes que dar el 300%. Y la decisión que tomé fue con todas sus consecuencias. O sea, siendo plenamente consciente de lo que implicaba salir del club de su vida. Mi recuerdo más feliz en el club fue el día de mi debut. Aquel contra el Brujas como profesional y cuando debuté en el Camp Nou. Y es que a partir de ahí se empezó a escribir esta historia. Que insisto, fue de muchas experiencias vividas y muy bonitas realmente. Fue cumplir un sueño. Haber estado en el podio del Balón de Oro. Esto respecto a esa mítica imagen de Xavi, Messi e Iniesta. Y al final lo ganó Messi. Con tres tíos de la casa es más grande que haberlo ganado. Es que esta frase me parece brutal. Y es que al final cualquiera lo merecía. Es que pudo haber ganado cualquiera de los tres. Y al final emocional el hecho de ver a gente de la cantera, de la casa, de la Masía. Ahí en lo más alto. Ese fue el premio de aquel día. La Masía me cambió para siempre. Es el lugar donde potencie todos los valores que se puedan tener en la vida. Que se puedan tener en la vida. Estoy con el curso de entrenador. Ojo a esto. Porque aquí habla ya de su futuro. Para preparar mi siguiente etapa. Quiero seguir formándome y aprender. Es que yo creo que puede ser un gran entrenador. Ojalá que le vaya bien. Y ya iremos viendo cómo va adquiriendo experiencia. Y quién sabe. Si más adelante puede entrenar al Barça. Que también le preguntaron. Y él dijo que ojalá Flick siga durante muchos años. Porque eso significará que le está yendo bien. Así que muy buenas palabras. Y buena respuesta también. Ahí. Y la frase que he elegido es. Me gustaría volver al FC Barcelona en algún momento de mi vida. Cuando sienta que puedo hacer lo mismo que hice como jugador en otra función. Me parece. Es que me encanta. Me encanta esta frase. Porque no especifica cómo. Y pueden haber distintos roles. Evidentemente. El de entrenador. No sé si director deportivo. Alguien encargado del fútbol base. Entrenar al Barça Letic. Eso ya se irá viendo. Con el paso del tiempo en el futuro. Y bueno. Al final. Fue una rueda de prensa bastante emotiva. Bastante significativa. Llena de emociones. Puntos para emocionarse. De felicidad. Y otros puntos para entrar quizás en lágrimas. Pero al final. Trato de quedarme con lo bueno. Con lo positivo. Y es que hemos vivido la época de un gran futbolista. Como dije. Una gran persona. Un gran profesional. Un mago. Un caballero absoluto. Y a mí lo que me gusta mucho. Es que aquel mítico ocho. De su dorsal. Justamente. Poniéndolo. En esa posición. Termina siendo un infinito. Que al final. Es lo que representa. Es eterno. Es legendario. Y es histórico. Así que. Muchas gracias por todo. Andrés Iniesta. Así que nada. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así. No se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones. Y sus opiniones. Aquí. Leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal. De otra manera. Lo pueden hacer. Aquí abajo en el botón de unirse. Para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Teo. Teo.